Muchas gracias, buenos días, gracias a todos los asistentes, al equipo organizador y técnico que está detrás de toda esta organización, gracias a IFLA LAC y a IFLA por la oportunidad de compartir lo aprendido a través de instituciones y colegas. Primero decir, efectivamente remarcar lo que María Angélica compartió con ustedes, el acompañamiento fuertemente hoy, quiero aclarar las expectativas para bajar los niveles de frustración, el acompañamiento que voy a hacer hoy día, estoy en teletrabajo, sigo trabajando, entonces no lo voy a poder hacer a medida que ustedes siguen llenando el formulario más adelante, pero claro, es lo que puede ayudar, feliz. Segundo, pedir disculpas, especialmente a Melisa, si es que ayer en los comentarios tal vez fui muy dura, muy directa, como dice mi colega y amiga María Angélica, espero que no tengan el putis delicado y que todo lo que colaboremos hoy día lo voy a hacer con el mayor respeto, espero ser más delicada y siempre con mucho respeto y además agradeciendo el coraje de compartir y de exponerse también a una crítica que va a ser una crítica siempre constructiva. Por otra parte, recordarles que cierro su micrófono, aquí tienen una conferenciante con TDAH, así que para que no nos distraigamos. Según tercero, también decir que claro, todas las preguntas por el chat y que revisé los formularios que estaban ayer hasta ayer en la tarde, digamos porque tomó algún tiempo, sin embargo, no pude, no tuve tiempo ya en la noche para seguir revisando los ODS, si estaban todos alineados, pero podemos verlo hoy día, y tampoco los URL. Y según la, digamos, la programación, el taller está programado para terminar la cuestión práctica a la una de la tarde, hora chilena, y aquí son ya las doce. Entonces tenemos una hora y de una a una y media, media hora para preguntas que gentilmente Jonathan nos va a estar, va a estar monitoreando. Alejandra, que me ayude con los tiempos y nada, muchas gracias. Y bueno, dicho eso, voy a partir compartiendo pantalla. Por lo dicho, lamentablemente no voy a, no puedo poner mucha atención a los chats, entonces si alguien siente que no estoy atendiendo su pregunta o no ha sido contestada, por favor vuelva a reiterarle que que Jonathan lo va a estar advirtiendo en la, vamos a compartir pantalla, me lo va a estar advirtiendo, ¿sí? A ver... A ver... A ver... A ver si es... A ver si es... A ver si es... A ver si es... Se supone que lo tengo aquí, ¿lo ven? ¿Ven el documento? No, 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 no. Oh, error. Un momento. A ver... ¿Alguien puede rellenar mientras? Para que le hiciste un seguro. Claro, claro, tranquila Claudia. Bueno, vamos a esperar que nuestra conferencista termine de ajustar su presentación y ya, bueno, cualquier pregunta como les decía la Claudia, vamos a estarlo encauzando por el chat, agradecemos que mantengan cerrados sus micrófonos, acá digamos cada uno de los asistentes le vamos a dar la palabra en su momento, por lo tanto, en el caso de alguna intervención, solamente con la levantada de manos a través del chat, pues estaremos atentos a ustedes, ¿listo? Bueno, al parecer ya Claudia pudo organizar su presentación, entonces le damos la palabra a la doctora. Sí, lo otro que quería aclarar es que nos voy a hacer, o sea, vamos a ir viendo todo el formulario, o sea, que lo hagan en Word, o digamos lo hagan en formato impreso y después lo envíen en línea o por la plataforma, y no voy a estar, digamos, llenándolo en línea porque ahí sí no, entre el PPT y, entonces, esa era la segunda y última aclaración. Vamos a retomar con los datos, cuáles son los datos que ustedes tienen que tener claros, y aquí voy a hacer algunas precisiones generales respecto a la revisión que hice de los formularios que gentilmente me compartieron, respecto a que, recuerden, cuando hablemos de ODS, relacionados con la iniciativa de la que ustedes están dando cuenta, son los números de los ODS, no necesitamos que bajen más allá y que hablen de las metas, eso, digamos, es bueno que lo tengan claro, pero aquí solo es necesario llegar hasta el nivel de ingresar los números de los ODS, no es texto, son números, ¿sí? Luego, volver a hacer majadera y reiterativa respecto a que ustedes van a contar una historia, no es algo que vayan a hacer en el futuro, ni estén haciendo en el presente, es muy importante que ustedes den cuenta de algo que ya pasó y que ustedes han evaluado, tienen resultados, han observado cambios en su comunidad, en los beneficiarios, por lo tanto, ¿qué es lo que no deben hacer? No tienen que hablar de la historia institucional de su unidad de información o biblioteca, tampoco tienen que hablar ni nombrar al personal que ha estado involucrado en esa iniciativa, aquí donde damos una descripción breve de la iniciativa, ¿bien? Entonces, no es hablar de la biblioteca, no es hablar del personal, no es contar la historia institucional, ni tampoco es contar la historia del proyecto administrativamente hablando, ¿bien? Tampoco es necesario que digan, bueno, la biblioteca comenzó en 1970, en 2013, Periquito de los Palotes hizo tal cosa, no, no logrado es si ponen esos datos, ¿bien? Entonces, eso es lo que no tienen que hacer. Respecto al dato geográfico, es, bueno, aparte de poner cierto, el dato, es también, en su relato, dar cuenta, digamos, de situar a la persona que va a leer, espacialmente, digamos, caracterizar, caracterizar la comunidad a la cual están ustedes objetizando al momento de hacer su proyecto, ¿sí? Las imágenes, nuevamente, no son logos, no es la foto de la biblioteca, todo lo que ustedes incorporen como evidencia de que lo que ustedes hicieron fue absolutamente exitoso, tiene que ser sus usuarios, sus beneficiarios, su comunidad, ¿sí? No cortando la cinta de la biblioteca, por ejemplo, si un cuenta cuento, no es la inauguración, es al autor, con lleno de niños, de los abuelos, es sobre la historia propiamente tal, y en eso, en otra aclaración, cuando hablamos de, en la descripción, y ponen objetivo, es súper importante que, nuevamente, no digan, el objetivo es lograr mayor cantidad de préstamos, no, en, por ejemplo, eso, digamos, es dar cuenta de un logro administrativo, lo ideal sería decir, a, la comunidad, eh, que asistió al cuenta cuento, eh, está leyendo más, porque han, eh, porque los préstamos a domicilio aumentaron, por ejemplo, los préstamos digitales aumentaron, se dan cuenta que es distinto decir, eh, el préstamo bibliotecario aumentó, que es una, digamos, es una jerga bibliotecaria, a decir, la gente está leyendo más en su domicilio, eh, tal vez un poquito sutil esto, pero también es parte de un relato más impactante, en el fondo es un relato, no desde la institucionalidad, no desde lo bibliotecario, sino una institucionalidad, una institucionalidad, eh, desde, o sea, perdón, un relato desde la comunidad, distinto a decir, aumentó el préstamo, a decir, la gente está leyendo más en su casa, se fijan, eh, y, eh, hay algo que me llamó la atención, y creo que es, eh, pertinente acotar, respecto al uso de, la palabra, y al concepto proyecto, eh, cuando la IFLA nos invita, a compartir un proyecto, un programa, o una iniciativa, no significa que, en el título de la iniciativa, tengamos que poner programa, proyecto, o actividad, eh, esa, digamos, es una, es una caracterización, por así decirlo, interna. Recuerden que, eh, como esta tiene que ser un título impactante, esas palabras, la verdad que no impactan, dan cuenta de, de, de una cuestión, digamos, más formal, más administrativa, por lo tanto, eviten, en su título, y en su descripción, usar estas cosas como administrativa, y, eh, eh, es muy reiterado, el uso de la palabra proyecto, y el concepto de proyecto. ¿A qué quiero ir con esto? Eh, en muchos de los formularios, eh, se, se induce, podría decir, o conduce a error, el, 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 el relato hable de, el proyecto tiene por objeto, el proyecto se hizo en tal año, y lo trabajó tal bibliotecario, lo trabajó tal persona responsable, eso, es hablar, como podríamos decir, de un ex ante, de la planificación, que hicimos, que hicieron ustedes. La verdad que, al contar la historia, ustedes tienen que alejarse, de todo lo que suene a planificación, eso, digamos, cómo está detrás del telón, eso es parte del trabajo, que ustedes hicieron, para, lograr que esa historia, que quieren compartir, fuera exitosa, bien, por lo tanto, eh, si, si, si esto no queda claro, por favor, démosle vuelta, cuando, cuando veamos, lo práctico, sí, eh, yo, revisé ayer, y me gustaría que en el chat, me corroboraran, si es así, el proyecto de Argentina, que entiendo que lo presentó María Silvia, si es así, me, me, le dicen ok, a, a Jonathan, de Brasil, tengo, bueno, de Argentina, tengo nucleamiento bibliotecario, Brasil, la biblioteca de aromas, entiendo que lo presentó Jorge, Brasil, el segundo es biblioteca demostrativa, que me da la impresión, que lo presentó Ricardo, por favor, si pueden, pueden, digamos, afirmar eso en el chat, o corregir, entiendo que Tierra Encantada, es de Costa Rica, Ruth, eh, y de Costa Rica, también, activa de extensión bibliotecaria comunitaria, de LIDIET, eh, de Chile, Celeste, bibliotecas comunitarias, El Salvador, de Melisa, Club Res y Lectura, de España, Belén, biblioteca de acogida para menores inmigrantes, de México, fiesta de la lectura, de Nicaragua, México, no tengo el nombre de quien lo presentó, Nicaragua, tampoco tengo el nombre de la persona que lo presentó, Centro Aprendizaje, gracias a Dios, y de República Dominicana, eh, tampoco tengo el nombre de quien lo presentó, Cooperación Entre Bibliotecas, eh, como dijo María Ejérica, el tiempo no nos va a dar, y tampoco el teletrabajo, dado que todos tenemos compromisos que, que cumplir, eh, para ir con mayor profundidad, pero voy a hacer todo lo posible para, en cada, eh, en cada momento de que vayamos viendo el formulario, aludir a vuestras, a vuestro aporte. Bien, dicho eso, vamos a comenzar, a lo que nos convoca hoy, perdón, que es la edición y la elaboración de la historia. Eh, identificar a quien va, eh, aportar esta historia, el, el nombre propio, cierto, el apellido, el país, la organización, evidentemente, eh, recuerden que no estoy leyendo el chat, a veces sí, otras veces no, eh, aquí en la organización, eh, vale la pena decir, que, tiene que contar, si ponen su organización, aquí tienen que contar con el apoyo de la organización, eh, en el sentido de que, eh, su biblioteca, su jefatura, ha de saber que ustedes están compartiendo esto, eh, es algo obvio, pero, no está de más decirlo y recordarlo, eh, y, el, en la posición, el cargo que ustedes ocupan, el rol que tienen dentro de la organización, y por supuesto, un email, donde los puedan, eh, contactar, teniendo siempre la precaución de revisar su spam, bien, y una pregunta, eh, que hacían ayer, eh, respecto a los, los derechos, y en cierta forma, esto también, eh, no, no tiene, no tiene que ver con el copyright, propiamente tal, pero es el permiso a los datos privados, sí, eh, hace poco tiempo, poquitos años atrás, hubo un cambio en Europa de la regulación de los datos privados, por lo tanto, aquí ustedes acceden, eh, firman, digamos, un acuerdo explícito, a, eh, dan el permiso a IFLA para usar sus datos personales, bien, y estos datos personales no van a ser publicados en el mapa, sino que es, digamos, una cuestión interna de IFLA para, para, para todo el proceso de edición, y en el fondo para contactarlo y, saber a quién pertenece esta historia, a quién pertenece, a quién está vinculado. Espero que quede claro, eh, esta primera parte, digamos, la, la más fácil, lo, lo, lo menos complejo, y aquí ya entramos en materia, tenemos, digamos, recuerden, espero que todos hayan echado un vistazo al manual y, y a las PPT para tener toda la, la visión de, de contexto de lo que vamos a ir trabajando, eh, insisto, aquí no necesitan, en esta identificación, poner, eh, el nombre, actividad, la palabra proyecto, la palabra programa, sino solamente, y aquí, bueno, ustedes ojalá tengan en línea también abierto su, su manual para que vayan cotejando, espero que ayer hayan visto los, los, eh, hayan visto, eh, los detalles del manual, eh, aquí ustedes tienen que ser, eh, decíamos ayer, muy, muy claro, tiene que ser un título impactante, aquí me voy a referir a algunos formularios, eh, insisto, crítica constructiva, por favor, espero que no, no ser, eh, avasalladora en mis comentarios, ni faltarle el respeto, y, y por supuesto, espero estar muy lejana de ese intervalo, al contrario, quiero animarlo, eh, con estas observaciones, a que sigan adelante, eh, por ejemplo, en Argentina, el título es algo críptico, si yo lo miro, nucleamiento bibliotecario, hay muchas, hay, perdón, eh, hay muchas, eh, acrónimos, entonces, eviten acrónimos, si uno, digamos, un acrónimo no es parte de un título impactante, eh, entonces, eviten títulos crípticos que, que en el fondo, si alguien lo lee, no va a entender nada, ustedes quieren, en una línea, llamar la atención, eh, quieren que, quieren que todos vean su proyecto, y además, a lo mejor, ¿cómo saben? Hay alguien ahí que dice, oh, aquí quiero donar, aquí quiero participar, quiero hacer una, una red estratégica con este proyecto, entonces, críptico, nada, bien, eh, recuerden también que el título no, no, no es una declaración de un objetivo, sino es algo que da cuenta, eh, de manera atractiva, de manera, eh, innovadora, de manera entusiasta, a que, el que está mirándolo, vaya adentrarse en la historia que ustedes van a contar, eh, ojalá, por ejemplo, eh, Tierra Encantada, claro, me seduce el título, creo que es interesante, eh, sin embargo, quizás si en el título pusieran libros vivientes, tal vez me seduciría más, o tal vez pueden hacer una combinación, ahí en esos títulos, eh, poner en un título actividades de extensión bibliotecaria comunitaria, eh, la verdad que no seduce, eh, me da la impresión que alguien estuviera presentando un proyecto a una jefatura, por lo tanto, puede haber una idea buena ahí, pero, piensen como, en el fondo ustedes tienen que pararse ante su proyecto, o ante nuestro proyecto como abogado al diablo, y buscarle, digamos, en realidad, claro, no está bien, y lo otro que me llamó la atención, hubo dos formularios, y, en esto, ojo, a todas las consultas, eh, puedo que yo equivocarme, cualquier cosa, siempre piensen que Cristín, eh, es la persona encargada de toda esta edición y curación, por lo tanto, cualquier duda la pueden corroborar con, con Cristín, pero, me atrevería a decir desde la, desde la arena latinoamericana, que ojalá evitaran en su, en su, en su relato, en español, usar palabra en inglés, eh, de hecho, eh, lo vamos a ver al final, eh, está la posibilidad, de que ustedes escriban su historia, y la traduzcan en inglés, mm, por lo tanto, eh, no es necesario, sobre todo si somos de, eh, sobre todo si hablamos de, perdón, ¿pueden seleccionar el trófono? ¿No? Gracias, eh, por eso es importante, a ver, esperame, ¿en qué estamos? eh, ah, decía que, busquen, no usar, pues, cuestiones administrativas en su título, eh, hablar de actividades de extensión, la verdad que no nos dice nada, y, eh, ah, a lo que me estaba refiriendo, eh, las palabras y términos en inglés, a menos que realmente no tuviera una explicación, una traducción, un entendimiento en español, yo sugeriría que los términos y conceptos en inglés, los usen en la traducción en inglés, sobre todo porque tenemos una riqueza de vocabulario, de expresiones, que, que lo invito a explorar y ver cómo hacen esos cambios, ya, eh, tal vez hay otra significación usando el inglés, no lo sé, eh, no lo sé, eh, luego, eh, me imagino que muchas personas pueden haber enviado su formulario con, con mucha premura y, y la verdad, eh, digamos que quisieron cumplir un requisito para, para participar en este seminario, por lo tanto, si, si mi, mi comentario no es al lugar, por favor, déjenlo pasar, pero iba a referirme con esto a, si ustedes ponen en el título, bibliotecas comunitarias, eh, actividades de extensión, la verdad que, como dicen los jóvenes, un chilenismo, eso no prende, eso no, no logra, no logra captar la atención del lector, sobre todo si hay gente que lee mucho de biblioteca, la verdad que no, no dice nada, y está muy lejano a ser un, un título impactante, eh, lo mismo, eh, hablar de club, clase y lectura, eh, traten de llegar al corazón de su historia, al corazón de la actividad, y buscar términos impactantes, emocionantes, que logren transmitir el corazón del éxito que tuvo la actividad que ustedes hicieron, y recuerden que no es algo que están proyectando al futuro, sino es que lo que ustedes están dando cuenta, la historia que están contando es de algo que sucedió, algo que pasó, algo que benefició a una comunidad, y algo que tuvo resultados sorprendentes, impactantes. eh, biblioteca de acogida, menor integrante, menor inmigrante, perdón, ahí, claro, en el título impactante, habría que rescatar cómo ese proyecto logró vencer la vulnerabilidad, o cómo logró avainarla, cómo logró, digamos, dar calidez en medio de esa situación tan compleja, entonces, no dar cuenta del título del proyecto, sino del corazón de su historia, ¿qué pasó? ¿por qué tengo que saber de esa historia? ¿qué le pasó al inmigrante? Podríamos hablar de niño inmigrante, parte de la comunidad, niño inmigrante, no sé, es, es, digamos, lo mismo fiesta de la lectura, eso sí, también es un título que invita a, ah, quiero leer, quiero, quiero ver qué pasó, pero claro, tienen que, que el título impactante, pueda también transmitir una idea de, de lo que ustedes están hablando, ¿sí? Y, a ver, centro de aprendizaje, gracias a Dios, bueno, es un título de una institucionalidad, Entonces, recuerden, el título no se hace cargo de, del título de un proyecto, no es un objetivo, no es un nombre de una institución, sino es la historia, propiamente tal, en palabras atractivas, atractivas, impactantes, que inviten a seguir leyendo, finalmente, bueno, cooperación entre bibliotecas, también, no, no logra decirnos nada, quizás, en, a estas cosas, estos títulos que hemos hablado, en, en, en la ronda de preguntas, pueden todos opinar, pero, perdón, a preguntar, pero, no vamos a poder entrar, en cada proyecto, por lo tanto, ojalá todos seamos, eh, colaborativos, y seamos, eh, generosos, y podamos ver esto, como un todo, sé que es difícil, más, no, imposible, eh, esto, el segundo, digamos, dato, es bastante claro, bastante simple, el nombre de la biblioteca, que implementó esta actividad, cierto, quien estuvo detrás, aquí sí que damos el nombre de la institución, bien, eh, y recuerden, eh, si ustedes se fijan, eh, y vayamos a la prensa, no, no la prensa sensacionalista, sino la prensa que en sus países leen, que es informativa, generalmente, cuando una noticia se da a conocer, eh, siempre se introducen, unos dos, tres datos, que ponen en contexto la noticia, eh, por ejemplo, hablamos de pandemia, eh, y cuando los informes nacionales dan cuenta de cómo está avanzando el país, o retrocediendo, se dan cifras, y las cifras del día se comparan a las cifras más álgidas en el tiempo, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que tenemos que, de alguna forma, imitar acá, cuando se incluyen las estadísticas, no es que las pongan al final, no es que las pongan, como decimos, a pie de página, al final de su descripción, sino que dentro de su relato, ustedes incorporen, eh, cifras que, eh, tengan relación con su, con su historia, y cifras que den cuenta también del éxito, de, de, de su, de su historia. Por ejemplo, si ustedes hacen un proyecto como, como algunos de los que presentaron de, eh, lectura en voz alta, de llevar a los autores a leer sus obras, eh, no es lo mismo decir, eh, bueno, los índices de comprensión lectora en la comunidad son muy bajos, en las pruebas SIMSE, o las pruebas que hacen en los colegios, los niveles de, de, de lenguaje son muy bajos, no, eh, en el fondo, esas cifras por sí solas, si no están conectadas al éxito de su proyecto, no tienen sentido, por lo tanto, ¿qué debiéramos hacer? Por ejemplo, eh, poner, eh, si bien en la comunidad, los índices de comprensión lectora, tanto que el proyecto, no son alentadores, o son bajos, eh, la verdad que, eh, los padres han, eh, a través de su retroalimentación, nos han comentado que los niños han tenido un mayor rendimiento, en sus, eh, actividades curriculares, y ojalá y ustedes pongan, bueno, eh, alguna, algún dato, de, no sé, por los niños, que asistieron de tal grado, en tal, se fijan, ojalá que ustedes puedan echar mano a datos, a datos reales, ¿sí? Y bueno, siempre también cifra oficial, ojalá, ojalá. Y también ustedes, eh, y lo vimos, eh, aquí me voy a nuevamente a echar una mirada, eh, cuando nos piden, eh, hablar de quién es, es el, el target, el, el grupo objeto, los destinatarios, los beneficiarios, la comunidad que se benefició del proyecto, eh, la idea es caracterizarlos, y en, en el fondo, nuevamente, no hablar en términos de objetivo, en términos de proyecto, en términos, voy a decir, administrativo, sino hablar de qué pasa con ellos, la verdad, son vulnerables, porque, muchos están bajo, el quintil, tanto, tanto, de ingresos socioeconómicos, eh, muchos tienen, tan solo una comida al día, eh, es duro, pero la verdad que si uno caracteriza de forma más real a la comunidad, logra dimensionar después, el impacto que causó su proyecto, y, el, si hubo cambios en esa comunidad, sí, entonces, eh, aquí voy con esto, algunas personas hablaban de, y las instituciones, y los alumnos, eso es un tanto vago, ojalá pudiesen llegar, a una, nuevamente, a una, a una caracterización más específica, que, que al lector le permita entender, porque, claro, alumnos hay en todo el mundo, instituciones hay en todo el mundo, entonces, eso, la verdad, no me permite acercarme más fácilmente al proyecto de ustedes, ah, también, nuevamente, por ejemplo, hablar de que se hizo un catálogo, en realidad, esa descripción, tampoco me dice mucho, o sea, hay, hay muchos catálogos en todo el mundo, pero si ustedes me dicen, la verdad, que hay una, hay una, no sé si hablar de listado, no, no, no listado, pero hay un conjunto de aromas reunidos para que la gente pueda saber y conocerlo, y saber cuál es su utilidad, cómo nos puede utilizar en la cocina, en la aromaterapia, en la salud, eso, me llama más a leer, que decir, hice un catálogo de especias, o aromas, ¿me entienden? entonces, a eso, a eso apuntamos, hay que ponerle como más, como dirían, más sabor, como dirían por ahí, por el Caribe, y salir de lo estructural, hacerlo más emocional, ¿se fijan? Si yo a ustedes le hablo de un catálogo de aromas, ah, mira, qué interesante, pero si yo digo, mira, puse a disposición de la comunidad, la comunidad hoy día puede ir y saber de la especie, cómo utilizarla en su vida diaria, para mejorar su calidad de vida, para mejorar su alimentación, es distinto, claro, por ejemplo, hay otro proyecto que habla del registro de la sabiduría, de la solidaridad, que el proyecto busca apoyar, nuevamente, no queremos aquí, que ustedes hablan, den cuenta administrativa, no sé si logro expresar, con lo que digo administrativa, eso no es una historia, ustedes están dando cuenta de un proyecto, a un financiador, a un jefe, en el fondo aquí, qué necesitaría yo, que me contara aquí, me contaran de Costa Rica, que estoy ansiosa por saber, ah, cómo, cómo, esa sabiduría, que recogieron, qué beneficio le reportó a los pueblos indígenas, o qué beneficio le reportó a la población no indígena, hubo un mayor acercamiento a la realidad, estoy, digamos, haciendo vívida, la interculturalidad, se fijan, es, es una manera más, más desde, desde el alma, desde, desde la emoción, desde, desde el progreso, por así decirlo, de la vida misma, el expresar su historia, ya no estoy hablando de un proyecto, no estoy hablando de un registro, no estoy hablando de un catálogo, sino que estoy hablando de que hice un puente, por ejemplo, un puente de interculturalidad, en mi proyecto, acerqué a los indígenas, con las personas no indígenas, hay hoy día una mayor comprensión, como por ejemplo, ese proyecto puede dar cuenta, de que hubo una mayor comprensión, hay fotografías, de, de, de este encuentro, eh, y bueno, ya estoy pasando, a ver cómo vamos con el tiempo, oh, vamos a ir un poco más rápido, bueno, eso por alguna historia, está muy interesante, a ver si puedo, pero bueno, por lo menos este punto, creo que ha quedado claro, ustedes tienen que, en su, en su descripción, del programa, de la actividad, de la historia, ojo, tal vez aquí esto induce error, el nombrar, abre su actividad, proyecto, programa, no, queremos que hable de su historia, y, por supuesto, eh, mencionar a quienes estuvieron involucrados, eh, pero en términos de, el impacto que tuvo en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Eh, la idea es que, en esta descripción, yo pueda darme cuenta, de qué resultó, eh, qué hicieron, y no de lo que no resultó, y de lo que no fue exitoso, ¿cierto? Por eso asegúrense de, compartir historias que, fueron, digamos, de principio a fin, eh, resultaron bien, y ustedes pudieron, digamos, tener un resultado, eh, fantástico. Eh, aquí, luego, viene otro dato, de incluir, eh, datos, caracterización, de, el, el grupo beneficiario, el grupo objetivo, eh, no necesito que, que nos hablen, de esta forma de biblioteca escolar, no, nuevamente, salgan de los zapatos institucionales, salgan de la cuestión administrativa, institucional, aquí, hay que dejar ese sombrero, esa chaqueta, fuera, aquí ustedes tienen que, acercarse a un relato más desde el usuario, eh, quienes se beneficiaron, eh, ojalá, si son, personas, o, o grupos, comunidades, vulnerables, logren dar cuenta de esa vulnerabilidad, eh, por ejemplo, había un proyecto que me llamó la atención, que hablaba de, ah, mujeres, y niños, creo, en situación de exclusión, bueno, eso, eso, eso es interesante, porque, sin duda, eh, dedicarnos actividades, a personas que, digamos, ah, están más alejadas del progreso, eso, digamos, es impactante, eso es, digamos, hacerse cargo de, de las inequidades, por lo tanto, eh, debieran ser capaces, en este punto, de hablar de sus necesidades, no de ustedes, no de la biblioteca, sino de esa comunidad, y de sus preocupaciones, porque el proyecto que hicieron, le hace sentido, cuál es la situación que está viviendo esa comunidad, cuáles son, digamos, los, los, los cambios que ustedes necesitan hacer ahí con su proyecto, eh, cómo lograron, afectar positivamente a esa comunidad, sí, ah, el título, eh, es importante, está en, en la, en la, slide anterior, si bien tiene que ser un título impactante, pero son máximo diez palabras, por lo tanto, les va a llevar un rato, el buscar un título que sea, que sea impactante, y que a la, a la vez sea sintético, entonces, sintéticamente, ustedes tienen que, en diez palabras, expresar su historia, eh, como adelantamos ayer, eh, cuando cuenten su historia, el, el describan lo que pasó, es un, ojalá llegarán, a, a, a un promedio, de trescientos cincuenta palabras, ese, ese es el ideal, ayer, creo que por aquí, aquí lo tengo, eh, no se pueden pasar de quinientas palabras, entonces, yo les sugiero, trabajar esto en Word primero, y en Word ustedes pueden ir, bueno, no sé si hay, eh, desconozco, deben haber en Linux, otros, otros software de, de código abierto, yo tengo Word, así que hablo de Word, eh, ahí, ustedes pueden usar el que les vaya diciendo, cuántas palabras van, van usando, totalmente ir editando en Word, su, su, su narrativa, su relato, pero, ya saben que el límite son quinientas palabras, por lo tanto, no pueden pasarse, de, de ese límite, y, ojalá, el ideal es que ronden por las trescientos cincuenta, trescientos cincuenta palabras. Dicho eso, eh, muy importante, el, esto también es como bien, bien, bien gringo, eh, si ustedes se fijan, lo, 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 paper, son de tres, cuatro párrafos, no más, una presentación de algo, se hace en cuatro párrafos, y, hay una estructura, hay una conexión, por lo tanto, eh, la primera, el inicio, su primer párrafo, tiene que ser introductorio, eh, y, y, ustedes introducen la idea, introducen su historia, introducen qué pasó, eso no debiera, eso, eso debiera ser veinticinco, treinta palabras, no más, una introducción de veinticinco, treinta palabras, todo eso está en el manual, chicos, si chicas, si colegas, si amigos, si encargados de biblioteca, bibliotecario, entonces, pero vayan tomando conciencia de la extensión, y se los dice una persona, con poca capacidad de síntesis, con lo cual, hizo más, eh, complejo, en hacer una historia, eh, además, tienen que ir conectando, o sea, su segundo párrafo, y su tercer párrafo, tienen que ir como una continuación, como, como una tenenovela, ¿cierto?, que, que en el fondo va dejando, el, el paso al otro párrafo, y en el último párrafo, ustedes rematan, ahí es como, pfff, tiran toda la carne en la parrilla, y, y en el fondo, terminan diciendo, eh, por qué fue exitoso, por qué realmente era, imprescindible que ustedes hicieran este proyecto, eh, bueno, eh, nuevamente, eh, hablamos de caracterización, sí, es importante, eh, que ustedes den cuenta de, de la comunidad, era vulnerable, no era vulnerable, eran, por ejemplo, mujeres en situación de violencia familiar, intrafamiliar, eh, no sé, personas sordas, eh, les digo, la agenda 20-30, como veíamos ayer, apela a la inclusión, eh, luego, que tenemos que, que mantener en, en, en mente, cierto, que, que los, los, los que están leyendo nuestra historia, eh, puedan saber, a, a buena y a primera, qué es lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó, y quiénes estuvieron involucrados, eh, aquí veíamos, eh, que es muy importante, que, ustedes tengan a mano, cierto, la, la, fotografía que, que ayer hablábamos, eh, pero, nuevamente, eh, ayer, anoche veía, cierto, los, los formularios, eh, cuál es la idea, nuevamente, no escriban sobre, el año sucedió esto, estos son los programas que hicimos, eh, lo que ustedes tienen que lograr transmitir, es que ganó la comunidad a quienes, para quienes ustedes trabajaron, cierto, qué les pasó a ellos, qué resultado hubo, eh, cómo se vieron beneficiados, eh, más que hablar de actividades, de licitares actividades, por ejemplo, si hubo, eh, asistiendo personas, eh, con problemas de drogadicción, tal vez no dejaron de drogarse, pero tal vez, ustedes con su proyecto lograron, que tuvieran una mayor conciencia, o tal vez, ni siquiera conciencia, un mayor conocimiento de los riesgos, a que se veían enfrentados, cierto, eh, eso necesitamos que caractericen ahí, ah, cuando ustedes dicen el proyecto busca apoyar, eso no nos dice nada, ahí en el fondo tienen que decir, bueno, eh, el proyecto, por ejemplo, se preocupó de brindar espacios de abrigo, espacios de comida, y aprovechamos de entregarle algún folleto, información de cómo evitar los riesgos de contagio, las personas en situación de calle, eh, cuando ustedes, por ejemplo, alguien ahí hablaba de una población pluricultural, bueno, eso, todos, podemos tener más, menos, mayor conocimiento de lo que es la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, pero ojo, aquí, ojalá, cuando ustedes caractericen, eh, me den más información, oye, hay, eh, no sé, descendientes afroamericanos, en, por ejemplo, en Chile, o, hay, se fijan, o sea, hay datos que llaman la atención, o, por ejemplo, hay, no sé. Fabián, disculpame, te interrumpo un segundo. Por favor. Que nos quedan 15 minutos para cumplir, perdón, 10 minutos para cumplir la hora, sí, eh, o sea, que para poder pasar las palabras, a las preguntas, estaríamos a, a más o menos unos 40 minutos, para que tengas en cuenta dentro de tu tiempo, listo, gracias. Gracias, Alejandra, se agradece. Bueno, eh, vamos a ir un poco más rápido. Bueno, creo que esto de, sin duda, en lo que viene, eh, cuando hablamos de hacer alianza estratégica, el partnerships, es, eh, dar vitrina a quienes hicieron posible nuestro, nuestro proyecto, nuestra historia, pero no es solo dar vitrina a ellos, como para que reciban aplausos, elogios, y ahí, demostrar nuestro agradecimiento, sin duda, sino también es para, también ustedes dar cuenta de que han sido capaces de hacer alianzas estratégicas, que han sido capaces de construir redes. Claudia, qué pena, discúlpame que te interrumpa de nuevo, me corrigen aquí, y me dicen que tenemos solo 10 minutos para poder pasar a las preguntas. Perfecto, sigo rápido. Eh, ya quedó claro aquí del partnership, que en el fondo da cuenta de todos aquellos que son externos a nuestra biblioteca, y dentro del mundo de la sociedad civil, del mundo privado y público, fueron, digamos, nuestros socios. Aquí, nuevamente, si se fijan, por eso yo les decía en el formulario, claro, eh, aquí estamos, eh, no vamos a poner solo números, aquí hay que escoger de los 17 objetivos, cuáles son los que, eh, se alinean con vuestra historia. Eh, ya vimos ayer los objetivos, los 17, y solo tienen que marcar todos o cada uno, los que son relevantes. Eh, y aquí es interesante porque vi en los formularios, eh, que algunas personas pusieron el sitio de su institución, eh, el sitio de, no, aquí lo que ustedes tienen que poner es, por ejemplo, eh, su proyecto fue, eh, fue, no, eh, fue informado en la prensa local. Bueno, ahí necesitamos que ustedes pongan el URL de donde está la noticia. Por ejemplo, si ustedes, eh, vieron que en Facebook, eh, qué sé yo, el presidente del club de lectura de su biblioteca puso fotografía, eso necesitamos, necesitamos, eh, información que den cuenta de el éxito del proyecto, evidencia sobre el proyecto propiamente tal, no el informe anual, no la cuenta anual, no, sino el seguimiento que uno puede hacer, para ver, ah, sí, efectivamente, fue un proyecto exitoso. Eh, información adicional, eh, aquí sí, aquí sí, pueden, digamos, tener una mayor, eh, explanarse la cuestión institucional administrativa. Aquí sí, ustedes pueden poner, eh, paper, informe, reportes que hayan dado cuenta del éxito del programa, a lo mejor algún financiador, alguna organización que le, que la auspición, lo patrocinó, hizo una, un informe, eh, sale en su cuenta anual de la institución. Aquí sí, pueden explayarse, incluso, pueden poner otras publicaciones que ustedes, que encuentren que sea útil, para que el equipo de edición de IFLA, pueda entender el proyecto y la actividad. Bien, estas son fuentes adicionales, para el proceso de edición. Aquí hay un máximo de archivo, y un máximo de tamaño, entonces tengan la precaución de, lo que van a subir, cumpla este estándar. Bueno, aquí está la forma de enviar, si lo pueden hacer por e-mail, no solo en línea, y usar el WeTransfer. Eh, y aquí están los videos, a, a links a YouTube, a Vimeo, eh, nuevamente, de la actividad propiamente tal. Fotos, eh, nuevamente, fotos, ojalá, de, de, de la historia propiamente tal, de, 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 donde está el autor firmando libros, hay algunas personas que en sus formularios pusieron fotografía, esa es la idea. Eh, y todo bajo la, el Creative Commons 4.0, eh, donde se puede compartir citando las fuentes. Está el tamaño de los archivos, y la lista de verificación, bueno, es, una vez que la tengas lista, sugiero un Word, la historia realmente, el título refleja de lo que trata la historia, en muchos de los formularios, lamentablemente no. Eh, debo decir que en muchos de los formularios, eh, me di cuenta de lo que estaban hablando en la descripción, o en una palabra, entonces, logren captar, donde está la fuerza de su historia, para poder transmitirla. el título tiene máximo diez palabras, si no lo tienen, no lo suban, sigan trabajando, eh, la descripción, realmente logra transmitir, qué, qué beneficio, tuvo, el, lo que ustedes hicieron, representó algún problema, algún desafío, se hicieron cargo de algún problema en la comunidad, y, también lo mencionamos, quién hizo qué, cuándo, cómo, para qué, esas son las típicas preguntas, que en pocas palabras, tenemos que ser capaces de resolver en nuestra historia. Eh, si ustedes, eh, si ustedes, en su historia, dan cuenta, de, de, del relato, tienen que darse cuenta también que los ODS, están representados en lo que ustedes están diciendo. Si, por ejemplo, hablo del clima, y la verdad, en ninguna parte de mi relato, se ve ninguna relación con el clima, en realidad, entonces, ahí, algo está pasando, que el ODS, no, no se logra, digamos, hacer un match, con, con, con lo que ustedes pusieron en la historia. Eh, nuevamente, datos cuantitativos, pruebas cualitativas, que den cuenta del éxito de la historia, no, no, no tienen solo que decir. Esto fue grandioso. Tiene que mostrar evidencia que, el público que está leyendo, el lector que va a leer la historia en el mapa, diga, oh, sí, veo que fue exitoso. Eh, nos piden al menos tener una fotografía o un video, ayer alguien lo, lo preguntó. Eh, en realidad, bueno, sugiero que si tiene una historia buena, eh, y que ya pasó, bueno, hagan una entrevista, eh, a alguna persona que haya sido beneficiaria, eh, y rescaten alguna fotografía. Creo, hagan el esfuerzo. Eh, como, como ayer decíamos, estas se van a publicar, por lo tanto, asegúrense de que, claro, alguien que está en la foto no les va a reclamar, porque subí la foto, o sea, si sabemos que hay un usuario que es un poco quisquilloso, es un poco problemático, ah, dejemos esa foto afuera, para evitar tener problemas. Eh, finalmente, eh, ayer alguien preguntó, aquí está el asunto de los derechos, nuevamente Creative Comments, y tienen que saber, que, claro, cuando nos dicen, ok, mandó su historia, perfecto, todavía no brinden, todavía no celebran, porque no, señores, eh, si bien tenemos esto, ya podríamos tener cierta estructura, esta es la historia que hizo Chile, eh, que fue con gente de la calle, nótese que, debo decir que, el joven que sale de allí, que fue alumno mío, hoy día es el director de la biblioteca de Antofagasta, así que, miren qué interesante los impactos, y de la historia que escogemos, eh, que efectivamente, eso da cuenta, de que esto también será un proyecto exitoso, que hablaba de líderes, y de un equipo detrás de ese líder, entonces, eh, esto, todo esto, lo va a revisar IFLA, y empieza lo que llamamos el proceso de curatoría, esto está en, en, es un folleto que está en, en, en español, yo lo desmembré, desmembré aquí, y, ustedes subieron la historia, se envió exitosamente, pero ahora se inicia el trabajo del equipo del mapa mundial de bibliotecas de la IFLA, que va a trabajar con el colaborador, ¿cierto? Oh, perdón. Pánico escénico. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes se identificaban? Pues bueno, la IFLA se va a poner en contacto con esa persona, y va a haber una primera etapa donde van a aserciorarse, de que el título y los enlaces tengan conexión, ¿cierto? De, de, de que en el fondo lo que yo puse, como apoyo, como, como referencia, como imágenes, como video, de cuenta efectivamente de lo que estoy contando. Si no lo hace, probablemente el IFLA va a decir esto, esto no. En este momento, esto no está, su historia no está en línea, sino, digamos, está en el back office, está en, digamos, en proceso de preliminar de edición. La etapa dos que hace IFLA es efectivamente editar fotografías y video, preparar metadatos para que uno pueda buscar, y ellos van a verificar si hay problemas de derecho de autor. Ahí está lo que decía también María Angélica, de que hay conversaciones que tener con IFLA, porque nuestra realidad es distinta, ¿cierto? Muchas veces en la biblioteca no hay fotógrafo, no hay un staff así de, de edición de multimedia en audiovisual. ¿Bien? Y la tercera etapa es ver efectivamente la pertinencia, lo que hablábamos, la relación de los ODS con lo que ustedes están contando, los enlaces, el material visual, y la versión en inglés. En esta parte, bueno, Cristina me puede corregir, pero no recuerdo, creo que uno, en los tiempos que lo hicimos nosotros, nosotros teníamos que hacer una edición en inglés, no sé, hoy día, eso digamos es una cuestión administrativa que tendrían que chequear. Pero el paso cuatro me dice que, claro, es opcional, en realidad uno traduce la historia, y el equipo en el fondo prepara una plantilla de traducción. Pero, como ven, el colaborador traduce el título, y se publica la traducción. Finalmente, ya editado, ya consensuado, un texto de historia, ya se prepara el video corto, y se sube la historia, y se publica en redes sociales. ¿Quedan cinco minutos? Claudia, queda, no, nos quedan dos minutos solamente. Ya. Bien. Nada, pues, creo que, creo que no se me ha quedado nada en el tintero, bueno, me encantaría decir muchas cosas más, pero, diría que lo esencial, lo hemos dicho, es importante que ustedes tengan su checklist, su lista de verificación, sugiero que todo el proceso de edición, lo hagan en, en, digamos, en una edición no en línea, cosas que ustedes puedan ir probando, viendo, borradores, y, finalmente, decir, hay un documento, hay un documento, no, creo, todos los documentos están, ayer decíamos, y creo que Jonathan lo compartió hace poco, están en español reunidos, en un solo sitio, que tuvo la gentileza y FLA-LAC, de hacer esa gestión, lo cual facilita mucho más el proceso de todos ustedes, y recordar que cuando empiezan a hacer el trabajo, yo les diría, hagan un papelógrafo, oh, mostré, mostré la hilacha aquí, me estoy mostrando mi edad, hagan un recordatorio, si quieren lo pueden hacer en sus notas, en el Samsung o su teléfono, pero, ¿qué quiero decir? Palabras, ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿quién? Y el dato, esas son, digamos, las columnas vertebrales, que ustedes debieran tener en su historia, para empezar a pensarla, construirla, tomen sus formularios, ¿cierto? Tomen todos sus formularios aquí, y digan, ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿cómo? Y eso, en el fondo, desestructurar su relato, les va a ser más fácil darse cuenta, si están esos datos, esos datos, en su historia son elementales, y ahí se van a dar cuenta, si su relato se acerca más a una cuenta administrativa o institucional, o se acerca más a una historia de un lector, ¿bien? Entonces, esas palabras, esas preguntas son un carril a seguir. Lo otro, diría yo, importante para poner en su papelógrafo, o su y papelógrafo, es la situación. Antes, digamos, tengo una comunidad, o sea, antes, hay un problema, hay una situación que quiero resolver, que quiero hacerme cargo, ¿qué pasa? Después de mi proyecto, hubo cambios, cambios de hábitos, cambios de, se resolvió el problema, y aquí la pregunta, ¿cómo es fundamental? ¿Cómo ustedes lograron resolver esa situación? Y, como tercer, como tercer nivel, ¿cierto? Están estas palabras, después está el cómo, y yo hablaría como un tercer nivel, vamos a la base, al dato, a la evidencia, es, ¿cómo? Ustedes, pueden, al lector, transmitirle que fue, un cambio exitoso, un cambio, un cambio, un cambio positivo, hay testimonio, fotografía, una pequeña entrevista, un, un, algo en YouTube, un cambio positivo, proveen resultados, y creo que ya, con, con estas últimas palabras, eh, es, todo cuanto puedo aportar, por supuesto que, de la lectura que hice anoche, de, de sus proyectos, eh, solo, permítame, con, y con estos minutos, termino, y voy a las preguntas, para dejar en sus mentes, ojalá que sean, eh, que, que, que hablemos de manera conjunta, en los proyectos, ahora en las preguntas, pero, voy a decir algunas cosas, eh, por ejemplo, había un proyecto, que hablaba de, extensión, a mí no me dice mucho extensión, tal vez, extensión está dicho, desde el mundo bibliotecario, qué tal si, pues, están los zapatos, de la comunidad, eh, beneficiario, inclusión, se fijan, no estoy hablando de actividades, de extensión, estoy hablando, desde el resultado, inclusión, ya, ah, oh, la ura, eh, Claudia, ahora, vamos cerrando, para poder, darle paso a las preguntas, vamos, muchas gracias, bueno, agradeciendo muchísimo, esta intervención de Claudia, yo sé que fue un tiempo muy corto, porque quisiéramos saber, muchísimo más, sobre el tema, pero bueno, la idea es que también, claro, bastantísimo, y hay bastantes también, igual, eh, pues, los, los asistentes, me imagino que tienen bastantes preguntas, eh, le doy la palabra entonces a Jonathan, para que nos comente sobre este tema, y podamos ya salir de, de las dudas que tenemos, y de los aportes que nos están dando nuestros asistentes, muchas gracias Jonathan. Gracias a ti Alejandra, eh, muchas gracias también a Claudia, por este, eh, importante taller, que nos ha impartido, y bueno, hay, eh, mencionarles que hay varios saludos, por medio del chat, eh, principalmente me voy a centrar en las preguntas, eh, una de las primeras personas que nos comentaba, fue Brenda, eh, Cabral, de México, eh, ella nos consulta, eh, voy a leer textual, entonces si nos mandan, si no nos mandan ninguna retroalimentación de las fichas, entonces el que está bien, entiendo que esto lo hizo al principio, de cuando se estaban hablando sobre las historias, esto es lo primero, lo segundo, Ruth Guzmán de Costa Rica nos, nos pregunta, en el caso del término, Otrecht, en el título, lo propuso la misma directora, quizá, quizá porque en la zona del Caribe, es la zona que utiliza muchos anglicismos, porque utilizan español e inglés, y mezclan de ellos menos para su, para su población, en este caso, Claudia, que, que nos pudieras, eh, decir. Ah, a ver, yo no tengo la última palabra, eh, por favor, así que, eh, son, digamos, comentarios, observaciones, eh, claro, ustedes tienen que valorar la pertinencia, de, 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 de esos términos, pero, ah, claro, eh, en realidad, si es la directora, claro, es difícil decirle que no, pero, pero bueno, quizá, al, 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 al al alero de este, de este, de estos contenidos, tal vez más fácil decir, cambiémoslo, no lo sé, no lo sé, eh, y aclarar que, eh, este taller no pretende dar una retroalimentación, exposa a los formularios, eh, hablábamos al convenio, María Angélica, y yo lo aclaré, digamos, la retroalimentación, eh, como decía ahí, el término de televisión de unos cómics, lamentablemente, esto termina aquí, lástima que se terminó, pero, eh, yo, por más que quisiera, digamos, mandarle el sigo a cada, a cada formulario, a cada país, lamentablemente, no me es posible, por razones de, de trabajo, o sea, eh, no puedo, se fijan, entonces, eh, la mayor retroalimentación la vamos a tratar de hacer en conjunto, y, y yo, digamos, voy a tratar de, de, de hacer algunas observaciones de cada formulario que, en general, le sirven a todos, pero no va a haber una retroalimentación de cada formulario, y el formulario, como, como lo dijimos ahí en, en, cuando se solicitó, tenía por objeto enriquecer los contenidos del taller, y de poder personalizarlo más hacia ustedes, no con, creando la expectativa de que iba a haber un proceso de edición post-taller. No sé si respondí y aclaré. Ok, sí, sí, ok, muy bien. Marisela Castro nos pregunta, ¿la historia tiene vigencia? Es decir, ¿dos o tres años atrás? Ah, eh, a ver, a ver, yo diría, bueno, no vamos a contar una historia de algo que pasó hace 15 años, evidentemente, o sea, digamos, por una cuestión lógica, eh, tratamos de poner una historia, yo diría, pero, nuevamente, es una buena pregunta para hacerle a Cristín, pero yo diría que es una, si es una, si es una historia que tuvo en la comunidad un gran impacto, y es exitosa, yo diría que si está, no sé, me atrevería a decir del 2015 para adelante, pero, pero, no sé, fíjate que es una buena reflexión aquí, ya no lo había pensado, o sea, a mí me parece lógico no poner algo obsoleto, o algo, eh, evidentemente, pero si algo que ha pasado, y, y todavía su impacto sigue, digamos, en la memoria, o sigue viva, sí, sí, yo creo que es válido ponerlo, si, si no, digamos, prehistórico, no, tal vez estoy siendo extrema en mi apreciación, pero, es una buena pregunta para, para Cristín. Ok, perfecto. Ok, gracias, Claudia. También Brenda, acá nos consulta, si el video, eh, lo tenemos, situado en el RAI, ¿se, se puede, o lo tenemos que subir a YouTube? Ah, buena pregunta, eh, el video, a ver, sin duda, a ver, tendría que chequearlo bien, chequearlo bien, pero me atrevería a decir, que, eh, nos piden, eh, no, no es que ustedes suban el video, en el fondo son URL de donde está el video, porque si no imagínense, el servidor de la isla se caería, no, no, no podría, o sea, nadie resistiría, toda la historia con todos sus videos, entonces, no, ahí lo que se pide es un URL, donde estén esos videos de Dimeo, de YouTube, de su propia biblioteca, en un servidor donde estén alojados. Ok, ok, perfecto. Acá tenemos también, eh, una consulta de Melisa Hernández, eh, después de las valiosas observaciones con el equipo de El Salvador, nos dimos a la tarea de hacer una minuciosa revisión del título, y del texto de descripción. Para ello, ideamos un par de propuestas, de títulos, que son los siguientes. Uno, vinculando y transformando corazones a través de la lectura. Propuesta dos, crea tu propia historia y participa con la cultura verde. Nos gustaría tener su valoración de cuál escoger para el título, que era el de Club Res y Lectura. Gracias, dice ella. Ay, me pone en una posición difícil porque, eh, si bien tengo mi opinión, pero creo injusto para el resto, eh, hacerlo, eh, qué puedo decir, eh, en el fondo, eh, escoger aquella que se aleje más de lo institucional, administrativo, bibliotecario, y se acerque más a una narración emocional, momento, una narración, hola chica, no nos vemos hace tanto rato, una narración, eh, más impactante, se fijan, por ejemplo, si me hablan de corazón, ah, en realidad, al tiro me imagino gente, eh, en un espacio común, gente distinta, se fijan, entonces, aquello que llame, eh, a emociones, a imágenes, inmediatamente, en el cerebro del lector, escojan eso. Perfecto, Belén nos consulta, sobre, de España, sobre el tema de la traducción, no me ha quedado claro, ¿la historia debe enviarse en inglés, en primer lugar? No, la historia se envía en español, de hecho, al final, en el manual, eh, por supuesto, como, a ver, como Latinoamérica, recuerden, español, pues hombre, y que pues, pues vamos, en español, pero, siempre nos dan la opción, opcional, de hacer la traducción, evidentemente, porque, si es una buena historia, queremos que llegue, eh, a más países, no recuerdo en este momento, si en alguna parte, de, me entró la duda, del mapa, uno puede hacer clic, y que se vea la traducción, mira, eh, podríamos preguntarle a Cristín, si hay alguna historia, latinoamericana, de las publicadas, que tienen traducción, no sé si hay un botón, traducir, pero no, es opcional, y ojalá pudiésemos hacerlo, pero en realidad, ya es difícil hacerlo en español, eh, harto trabajo, así que, pero no, en español, no es obligación en inglés. Ok, perfecto, eh, por aquí consultaban sobre la grabación, eh, como bien lo señalaba al inicio, Angélica, eh, se está subiendo con el apoyo de la ingeniero Sonia Maya, al canal de YouTube. Gracias, Sonia. Todas las redes sociales, eh, de la sección son, arroba y flalac, inclusive la presentación, está disponible en la página web, el enlace que les hemos compartido, ahí están las presentaciones, los recursos que nos ha mencionado, eh, Claudia, para que ustedes lo puedan descargar, igual pueden ir a la slide share de, de arroba y flalac, y ahí pueden recuperarla también, y la pueden compartir con sus contactos. La grabación se espera que esté disponible de ambas sesiones, a partir del día viernes, ustedes van a ir viendo en las redes sociales, eh, de, de la promoción de, de esta, de, de la grabación de este taller. Pues, eh, veo que, eh, ok, perfecto, pasamos entonces con Angélica. Eh, ¿puedo? Sí, Claudi. Se me acabó el tiempo. Ja, ja, un poquito, yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que preguntaba Belén, cuando tú vas, cierto, a la plataforma, yo estaba viendo la historia de Chile, y tiene una opción de traducción. Ah, gracias, está en inglés en este caso, y en español. No sé si tú vas a la historia, pero por lo menos yo estaba revisando el caso de Chile, y, eh, porque la, la que uno pincha, en la primera instancia, está en inglés. Y luego tú entras y te da la opción de traducción, de imprimir, de compartir, etcétera. Así que, con respecto a, a la pregunta, eh, de Belén. No sé, Claudi, nos quedan diez minutos, ya para cerrar. Perdón, Brenda había escrito más, eh, más temprano, y lo ha vuelto a reiterar. Eh, consulta, ¿podemos editar la información que ya subimos? Ojo, de la historia, Buena pregunta, buena pregunta, una aclaración. Eh, reitero, y disculpen si no fui lo suficientemente clara, eh, voy a tratar de hacerlo ahora, y si no queda claro, vuelvan a preguntarle a yo, ¿no? 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 El formulario, lo, solo lo hicimos, para poder, justamente, eh, nutrir la parte práctica. El formulario, eh, no es un requisito, o sea, ustedes se van a encontrar con el formulario de IFLA, que claro, tiene la, evidentemente la misma, la misma estructura, los mismos datos, pero en, en el fondo, eh, esto que lo hayan hecho con nosotros, eh, no coarta, ni detiene su, su, su trabajo, porque ustedes se van a meter a la plataforma en línea, ¿cierto? esto en el fondo, lo que ustedes enviaron es un borrador, como un ejercicio, un entrenamiento recién, como parte del taller, ¿sí? Entonces, no se sientan, digamos, encajonado, eh, por esta, por este formulario, pueden seguir trabajando en su historia libremente. Si me queda el tiempo, Jonathan, tú me interrumpes si hay preguntas, por favor, eh, pero voy a tratar de rápidamente, eh, a aludir, a, Claudia, vamos a darte unos dos minuticos más, para que podamos pasar entonces al cierre, ¿listo? Muchas gracias, qué pena. A ver, eh, rápidamente, eh, alguien hablaba por ahí de nubes, eh, no sé si cuando yo lo leo, eh, pensé en las nubes de, de, para almacenar información en los servidores, eh, si no es así, es un término que tienen que poner de otra manera, para que uno, digamos, no piense en lo que no, no es, eh, ya creo que expresé cuando hablamos de, de registro, de catálogo, eh, en el fondo más dar cuenta de, de, de lo que pasó propiamente tal, más de un formato, más de un instrumento, no queremos que la historia hable en instrumentos, sino queremos que hablen de lo que produjo ese instrumento, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, oye, con el catálogo registro de los aromas, la verdad es que descubrimos que hay, qué sé yo, cursos de cocina, de cómo usar la especia en nuestra biblioteca, o se hicieron chat, o grupos de amigos, o Instagram, que están usando esta especie, ¿se fijan? O sea, busquen resultados, eh, no, digamos, de, de registros técnicos, eh, había un proyecto que hablaba de, biblioteca demostrativa, eh, ojalá puedan, eh, en el título decir, qué pasó con, con la gente que estaba en drogas, qué pasó con la mujer, fueron parte de los beneficiados, eh, cuando usted habla de estudiantes, comerciantes, no es suficiente, eh, estudiantes, piensen cuando ustedes caracterizan, que no caracterizar como se caracteriza todo el mundo, estudiantes, políticos, comerciantes, personas, no, en el fondo lo que necesitamos es que me hablen más de su comunidad, qué tiene de particular su comunidad, eh, no sé, son estudiantes de música, son estudiantes de último año, son estudiantes que están haciendo voluntariado, lo mismo, por ejemplo, Tierra Encantada, tal vez combinar con libros vivientes, eh, no me quedó claro, si, digamos, fue algo que, que, que hicieron, y qué beneficio reportó a los pueblos indígenas, o a los pueblos no indígenas, eh, veo maravillosamente que hubo mucho pueblo indígena ahí, eh, qué pasó, qué se benefició, cómo se benefició, era una comunidad universitaria, eso significa que la comunidad externa no se enteró, tal vez sí, hubo actividad de extensión, pero no me hablan de las actividades de extensión, sino cómo se involucró la gente, inclusión versus extensión, eh, por ejemplo, había otro proyecto que hablaba de llamadas, llamaron a la gente, pero no, no, no necesito saber que lo llamaron, díganme qué pasó con esa gente que la llamó, eh, esas, esas personas, la verdad, se sintieron, eh, atendidas, se sintieron, se sintieron escuchadas, eh, se sintieron acompañadas, se dan cuenta, que yo diga que hice llamadas, no es lo mismo, que yo hable de qué les pasó a ellos, bien, eh, lo último, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ahí hay, hay muchas historias, cada programa en sí, es una historia, no es lo mismo, cuando hablan de vecinos del sector, eso tampoco no me habla de la gente, no la caracteriza, un vecino de una comunidad de, 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 de trato económico alto, de la comunidad que son vulnerables, se fijan, entonces, ojo con hacer una mayor caracterización, hablar, hablar de objetivos extracurriculares, no es suficiente, eso no me dice qué pasó con la gente biblioteca de acogida, darle más énfasis a la cuestión de los menores migrantes me gustó eso que hablaba de una biblioteca social biblioteca de acogida y bueno, ahí ojo sacar la cosa institucional, no hablar tanto de líneas metodológicas del proyecto, sino de la cosa que le pasó a la gente y diría que quizá ahí también hay más de una historia, me encantaría saber cuando dicen se fomenta la lectura eso bibliotecario, qué pasó y ya me quedan dos me quedan solo dos un minuto por cada uno la fiesta de la lectura también una comunidad universitaria porque hicieron un proyecto para una comunidad universitaria, se dieron cuenta que esos académicos o esos profesionales que van a salir al mundo no leen entonces en el fondo ustedes quisieron abrir el espectro de enriquecer esos profesionales nuevos se fijan entonces a eso me refiero con caracterizar y nuevamente qué pasó con esas o sea, hablan de iniciativa hablan de evento hablan de donación de préstamo a la biblioteca ojo no queremos que ustedes nos hablan de los beneficios para la biblioteca si ellos donaron libro a la biblioteca qué bonito pero no me habla de la comunidad y finalmente bueno, el centro de aprendizaje gracias a Dios la verdad que no logré ver mi evidencia hablar de comprensión lectora creo que hay que aterrizar más ese proyecto y decir qué pasó y finalmente el último cooperación entre bibliotecas me hablaban mucho de servicio pero nunca supe qué servicio o qué hicieron se dan cuenta eso me dio la impresión más de una declaración de una agenda muy general pero no supe nunca qué pasó nunca vi una historia y estaba más pensando en el futuro nuevamente esta autocrítica observación y comentarios con todo respeto espero medir susceptibilidades y si lo hice vaya mi disculpa a los digamos auditores de este taller gracias totales y me callo por un rato no, Claudia muchísimas gracias a ti verdad por estos aportes porque realmente son muy muy vitales para poder seguir con este proceso creo que los asistentes quedaron bastante motivados para poder también seguir aportando en sus países y no, pues le doy la palabra a nuestra chef que pues también tiene muchas ganas de referirse a ustedes con el fin también de despedir este taller y que podamos seguir en proceso muchas gracias y feliz resto de tarde hasta luego gracias Alejandra gracias Sonia gracias Jonathan a todo el equipo técnico detrás de esto sí, muchas gracias a todos a mí me gustaría que Sonia abriera su cámara para agradecerle porque ella ha sido todo el soporte técnico ¿cierto? para poder realizar esta actividad aparte ¿cierto? de los miembros del comité que han colaborado ahí está Sonia muchas gracias Sonia muchas muchas gracias ¿cierto? porque como ustedes saben para poder llevar a cabo todas estas actividades aunque sea en la virtualidad se necesita mucho trabajo mucha coordinación así que les agradezco a todo el equipo a ustedes por participar espero que cuando ya puedan subir su historia nos avisen para nosotros ir apoyándolos en el seguimiento una vez que IFLA lo reciba y haga la curatoría como bien nos explicaba Claudia y que efectivamente ustedes puedan ver sus historias publicadas y no nos pase casos de que todos varios hemos tenido nosotros en Chile tenemos cinco historias pendientes que no sabemos por qué nos han ingresado yo sé que AMBAC de México también y otros colegas así que les agradezco a todos y a todas como les comentó Jonathan el viernes esperamos tener ya los dos videos editados y subidos en la plataforma para que ustedes puedan revisar ¿cierto? si tienen algunas dudas el material ya está todo cargado incluso la presentación que terminó de dar Claudia hoy día también ya está en ese enlace que les enviamos así que bueno en el caso del taller del 9 cierto que no va a ser tan personalizado va a ser abierto ese taller nosotros lo vamos a transmitir de otra forma porque este era mucho más personalizado como ustedes vieron Claudia se fue deteniendo con harto detalle en cada uno de los campos en cada uno ¿cierto? de la forma metodológicamente de ingresar así que tuvimos la fortuna que en algunos casos pudo hacer observaciones de formularios para perdón para ir ayudándonos pero el otro taller como les digo ya va a ser más abierto va a tener otra metodología no esta donde nos vamos a ver ¿cierto? se va a transmitir más directo pero sin embargo de todas formas va a ser de apoyo para sus comunidades para que ustedes lo difundan para que puedan ingresar historias ¿cierto? e incrementar nuestra presencia en el mapa de bibliotecas de IFLA así que sin nada más que agregar le agradezco a Claudia ¿me permite? esfuerzo sí yo sé que Jonathan me pidió la palabra y luego Claudia para que cierres y yo termino despidiéndome ¿podría hablar antes que Jonathan? porque van unos pedidos para Jonathan sí mira bueno contarles que ustedes son una comunidad premium puesto que los próximos talleres que vamos a hacer la verdad nos van a ir con un formulario que hicimos con ustedes lo que nos permitió personalizar mucho más y remarcar lo que dice Angelique este proyecto está en el contexto de visibilizar las bibliotecas iberoamericanas por lo tanto como este taller para ustedes fue mucho más personalizado ojalá puedan ser generosos con la red de bibliotecario y de trabajadores de la información encargados de biblioteca para relevar nuestra historia lo otro Cristín es una persona muy dada a colaborar a ayudar y IFLA hoy tiene ya staff que habla español por lo tanto no teman preguntar siéntanse digamos con la energía fuerza y este es un proceso de aprendizaje también solicitar igual que ayer que me puedan enviar el chat lo agradezco Alejandra y que también después nos cuente Jonathan donde va a subir la fotografía y la puedan compartir de tal forma no solo sentir los corazones y ver cara y finalmente que mi perrita Alberto que no la vayan a editar no la vayan a borrar no pueden hacerlo y nada lo último y con esto termino y no hablo más es que yo olvidé olvidé esa es una de las prácticas que siempre pide IFLA y lo olvidé poner en mi PPT que es Creative Commons 4.0 así que por favor no sé si vale la pena a lo mejor la IFLA o sea ustedes IFLA-LAC lo pueden poner ahí a pie de página en línea que esa presentación cuenta con el CC 4.0 para que aunque no lo tiene sepan que la pueden utilizar y si tienen programas PDF pasarlo a PPT y libremente usar todo lo que hay ahí bien gracias a todos y cuídense por favor sí básicamente yo solo les quería decir que si nos tomábamos una foto para la fotografía de cierre y la podamos publicar igual ya les puse ahí que en las redes sociales estamos como arroba IFLA-LAC en la página en Facebook en la cuenta en Twitter en el YouTube en el Slideshare también para que nos puedan nos puedan seguir y puedan compartir la información que continuamente estamos dando para todos ustedes para toda la comunidad bibliotecaria latinoamericana y caribeña ok entonces veo a Carmen que todavía no ha abierto su cámara algo dije que no iba a hablar más pero inevitable decir que todo lo que he compartido son capacitaciones que han sido posibles que IFLA me ha dado gracias a la apoyo y o nominación de la Asociación de Bibliotecarios de Chile también gracias al apoyo de IFLA-LAC entonces nuevamente este un una entrega y agradecimiento por la inversión que han hecho en nosotros gracias ok hay dos pantallas por lo tanto vamos a hacer dos fotografías usted siempre sonría para que salga sonriente en las dos muy bien solo faltaría Marisol y Celeste bueno Celeste ya está cargando en este momento Marisol ahorita estamos 26 conectados muy bien entonces vamos uno dos tres sonrían voy a tomar la otra en este momento ok vamos ok uno dos tres sonrían excelente muy bien ahí estamos Angélica muchas gracias bueno yo ya cierro el taller cierto estamos cumplimos con nuestro horario con nuestro compromiso y quedamos atentos cierto a través de la coordinación con Alejandra nuestra secretaria de que ustedes nos avisen cuando ya suban su historia a la plataforma del mapa del mundo de bibliotecas para nosotros ir apoyándolos en el seguimiento así que les agradezco su presencia por favor compartan todo lo que nosotros hemos transmitido porque como ustedes saben lo que no se comparte se pierde así que seamos solidarios y generosos con nuestras comunidades para poder replicar y publicar muchas historias en el mapa del mundo porque Isla Lag Latinoamérica y el Caribe tenemos muchas historias que contar así que eso muchas gracias y nos estamos comunicando quedamos atentos a todas sus observaciones Claudia muchas gracias por tu generosa entrega por tu tiempo dedicación en fin así que nos vemos cuídense mucho y estamos en contacto chau chau gracias 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 Claudia un gusto muchas gracias a todos muchas gracias y a toda la organización gracias